¡Vamos, dale, Anderón! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale, Anderón! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gol de Guille! ¡Gol de los porteros! ¡Gol de Guille y de Chito! ¡Pero vamos! ¿Esto qué es? ¡El próximo día que jueguen de delantero! ¡Gol de Guille! 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 ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Asóciate! ¡Te vas a pitar, árbitro! ¡Árbitro! ¡Barrón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Roxo! ¡Aquí! ¡Tres! ¡Tres! ¡Mirante! ¡Felicción! ¡Ese está su tiempo! ¡Eh! ¡Garrón! ¡Mirante! ¡Espera, que nada se pone bueno! ¡ipping! ¡Eh! ¿Quellas es elige de Maturía? ¡ Árbitro de Cucaracha ¡Viva, viva, viva, viva! Otro Ocho 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 ¡Ven! 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 Más, más, más. Más, más. Más. No, no. No hay. Estaba en línea. Está en línea. Sí. Más. Más. Más, más. Más. Más, más, más. 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 ¡Ya ganó! ¡Ya ganó! Se remete, se remete. Se remete, se remete. Se remete, se remete. Se remete. Se remete, 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 se remete. Se remete. Se remete. Se remete, 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 se remete. Con la pierna mala, con la pierna mala. 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 ¡Ojo, ojo! ¡Anda, no lo he grabado! ¿Qué hago la leche? ¡Cuidado que Guille! ¡Va, Guille! ¡Udo! ¡Presiona, Chito! ¡Presiona, Chito! ¡Presiona, Chito! ¡Presiona, Chito! ¡Presiona, Chito! ¡Para, Nachito! ¡Para, Nachito! ¡Va! ¡Para, Nachito! ¡Joder! ¡A la escuadra, eh! ¡A la escuadra, eh! ¡Venga, va! ¡Balones! ¡Con la zurda! ¡Por allí no había! ¡A ver lo que hay ahí! ¡Falta, Essen! ¡Falta uno! ¡Falta uno! ¡Va! 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 falta uno y y y Gracias por ver el video.